Oficio de Lectura Jueves después de Ceniza Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Si me desechas tú, Padre amoroso, ¿a quién acudiré que me reciba? Tú al pecador dijiste generoso, que no quiere su muerte, oh Dios piadoso, sino que llore y se convierta y viva. Cumple en mí la palabra que me has dado, y escucha el ansia de mi afán profundo. No te acuerdes, Señor, de mi pecado. Piensa tan solo que en la cruz clavado, eres, Dios mío, el Redentor del mundo. Amén. Salmodia Salmo 43 Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días, en los años remotos. Tú mismo con tu mano, desposeíste a los gentiles, y los plantaste a ellos, trituraste a las naciones, y los hiciste crecer a ellos. Porque no fue su espada la que ocupó la tierra, ni su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Mi rey y mi Dios eres tú, que das la victoria a Jacob. Con tu auxilio embestimos al enemigo. En tu nombre, pisoteamos al agresor. Pues yo, no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo, y derrotas a nuestros adversarios. Dios ha sido siempre nuestro orgullo, y siempre damos gracias a tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No fue su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y la luz de tu rostro. No apartará el Señor su rostro de vosotros, si os convertís a él. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales Señor con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, y risión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Tengo siempre delante de mí deshonra, y la vergüenza me cubre la cara, al oír insultos e injurias. Al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No apartará el Señor su rostro de vosotros, si os convertís a él. Levántate, Señor, no nos rechaces más. Salmo 43 Salmo 43 Tercera parte Todo esto nos viene encima, sin haberte olvidado, ni haber violado tu alianza. Sin que se volviera atrás nuestro corazón, y tú nos arrojaste a un lugar de chacales, y nos cubriste de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios, y extendido las manos a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón. Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro, y olvidas nuestra desgracia y opresión? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, no nos rechaces más. Versículo El que medita la ley del Señor Da fruto a su tiempo. Primera lectura Comienza el libro del Deuteronomio, capítulo 1, versículo 1 y 6 al 18. Estas son las palabras que dijo Moisés a todo Israel, al otro lado del Jordán, en el desierto, en la Arabá, frente a Azov, entre Farán y Tofel, a Serot y Dizaab. El Señor nuestro Dios nos dijo en el monte Horeb. Basta ya de venir en este monte, poneos en camino, id a las montañas de los Amorreos, a las poblaciones vecinas de la estepa de la Arabá, de la montaña, de la tierra baja, del Negev y de la costa, a Canaán y al Líbano, hasta el gran río, el Éufrates. Mirad, os he puesto delante la tierra que yo el Señor prometí dar a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces yo os dije, Yo solo no puedo con vosotros. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado, y sois tan numerosos como las estrellas del cielo. Que el Señor Dios de vuestros padres, continúe y os haga mil veces más numerosos, y os siga bendiciendo como dijo. Pero, ¿cómo voy a poder yo solo con todas vuestras cargas, vuestro peso y vuestros litigios? Proponed a algunos de cada tribu, a hombres sabios y de experiencia, y yo los nombraré jefes vuestros. Y me contestasteis. Está bien lo que nos propones. Yo elegí como jefes de vuestras tribus, a hombres sabios y de experiencia, y los nombré jefes vuestros, jefes de mil, de cincuenta y de diez, magistrados para cada tribu. Entonces, di a vuestros jefes estas normas. Vosotros escucharéis los pleitos de vuestros hermanos, y juzgaréis con justicia las causas que surjan entre un hombre con su hermano o un extranjero. No seáis parciales en la sentencia. Oíd por igual al pequeño y al grande. No os dejéis amedrentar por nadie, que la sentencia es de Dios, y la causa que os resulte demasiado difícil, pasádmela, y yo entenderé en ella. Entonces, os mandé todo lo que debíais cumplir. Responsorio El Señor vuestro Dios es Dios de dioses, Dios grande, fuerte y terrible. Él no es parcial, ni acepta soborno. Oíd por igual al pequeño y al grande. No os dejéis amedrentar por nadie, que la sentencia es de Dios. Él no es parcial, ni acepta soborno. Segunda lectura De los sermones de San León Magno, Papa En todo tiempo, amados hermanos, la misericordia del Señor llena la tierra, y todo fiel haya en la misma naturaleza motivo de adoración a Dios, ya que el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, nos hablan de la bondad y omnipotencia del que los ha creado, Y la admirable belleza de los elementos puestos a nuestro servicio, exige de la creatura racional, el justo tributo de la acción de gracias. Pero al volver de nuevo estos días, marcados de manera especial por los misterios de nuestra redención, y que preceden inmediatamente a la celebración de la Pascua, se nos intima una mayor diligencia en prepararnos con la purificación de nuestro espíritu. En efecto, es propio de la fiesta de Pascua, que toda la iglesia se regocije por el perdón de sus pecados, y ello no sólo en los que renacerán por el sagrado bautismo, sino también en los que han sido ya anteriormente agregados a la porción de los hijos adoptivos. Pues si bien, lo que nos hace hombres nuevos, es principalmente el baño de regeneración, sin embargo, como nos es también necesaria a todos la cotidiana renovación contra la herrumbre de nuestra condición mortal, y nadie hay que no tenga el deber de afanarse continuamente por una mayor perfección, Es necesario un esfuerzo por parte de todos para que el día de nuestra redención nos halle a todos renovados. Por tanto, amados hermanos, lo que cada cristiano ha de hacer en todo tiempo, ahora debemos hacerlo con más intensidad y entrega, para que así la institución apostólica de esta cuarentena de días logre su objetivo mediante nuestro ayuno, el cual ha de consistir mucho más en la privación de nuestros vicios que en la de los alimentos. Junto al razonable y santo ayuno, nada más provechoso que la limosna, denominación que incluye una extensa gama de obras de misericordia, de modo que todos los fieles son capaces de practicarla, por diversas que sean sus posibilidades. En efecto, con relación al amor que debemos a Dios y a los hombres, siempre está en nuestras manos la buena voluntad que ningún obstáculo puede impedir. Los ángeles dijeron, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres de buena voluntad. Con ello nos enseñaron que todo aquel que por amor se compadece de cualquier miseria ajena, se enriquece, no sólo con la virtud de su buena voluntad, sino también con el don de la paz. Las obras de misericordia son variadísimas, y así, todos los cristianos que lo son de verdad, tanto si son ricos como si son pobres, tienen ocasión de practicarlas a la medida de sus posibilidades, y aunque no todos puedan ser iguales en la cantidad de lo que dan, todos pueden serlo en su buena disposición. En tiempo del ayuno, nos ha abierto las puertas del paraíso. Recibámoslo con buena voluntad, y seamos constantes en la oración. Para que en el día de la resurrección, nos gloriemos con el Señor. Acreditémonos siempre en todo, como verdaderos servidores de Dios. Para que en el día de la resurrección, nos gloriemos con el Señor. Oración final Tu gracia, Señor, inspire nuestras acciones, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo cuaresmal brote de Ti como una fuente, y a Ti tienda como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios